Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y os tenemos que avisar de que hoy hemos hecho un receto. Está buenísimo, les va a encantar. Hemos hecho un queso de tofu que se derrite. El caso es que es un queso bastante barato. Muy fácil de hacerlo, ¿verdad? Sí, muy fácil de hacer, no necesita ser el maestro quesero para hacerlo, y vamos a utilizar un ingrediente que hace que se derrita, que es el capacarragenato. Para quien no lo sepa, el capacarragenato es una gelatina que es termorreversible, y eso significa que con el calor, su forma sólida vuelve a la líquida. Sé que puede ser bastante complicado si no tienen una tienda especializada que traiga cosas extrañas, como teníamos nosotros en Barcelona, y ahora que estamos en Galicia, nosotros lo compramos por Amazon. Les vamos a dejar el link abajo por si quieren comprar el capacarragenato y que les llegue directo a la puerta de sus casas. Y también les vamos a dejar, porque en la receta también vamos a usar levadar nutricional, y también hay bastante gente que no sabe dónde conseguirlo, o en su tienda más cercana no lo pueden conseguir. También la compramos por Amazon, así que les vamos a dejar los dos links abajo. Si quieren comprar esos ingredientes para la receta, les van a durar para un montón de usos. Lo demás, todos los ingredientes son súper fáciles de conseguir. Bueno, pues nada chicos, os dejamos con la receta y espero que os guste. Aquí tenemos el ingrediente principal, el tofu. Tenéis que mirar que sea un tofu blando, que lo toquéis y veis que sea un tofu muy tierno. Si lo hacéis con tofu firme, no va a salir tan bien. Es tan sencillo ahora como poner todos los ingredientes en toda la batidora. Aquí hay 250 gramos de tofu blando. Le añadimos 250 ml de leche de soja sin azúcar. Es importante que sea sin azúcar. 50 ml de aceite de girasol. El jugo de medio limón. Una cucharadita de ajo en polvo. Dos cucharaditas de cebolla en polvo. Una cucharada de sal. Le voy a añadir también 3 cucharadas de levadura nutricional. Y nosotros le vamos a poner un aroma artificial alimentario de queso. Esto es totalmente opcional, si lo tienen genial. Si no, olvídense que no es necesario. Y batimos. Una vez está todo batido, vamos a añadirle 3 cucharadas de maicena y 2 cucharaditas de el capacarrajenado. Volvemos a tapar, volvemos a batir. Ahora ha llegado el momento de cocinarlo. Simplemente tenemos que verterlo, la mezcla, sobre una olla a fuego medio. Cuando lo tenemos aquí, yo voy a usar unas varillas y no vamos a parar de moverlo para que no se nos pegue. Vamos a estar así un par de minutos hasta que veamos que ha solidificado un poquito, que se ha vuelto como un poquito más espeso. Y lo sacaremos del fuego sobre un molde y lo dejaremos enfriar. Han pasado 3 minutos y vemos que se está empezando como a hacer unos pequeños grumos. Simplemente seguimos revolviendo y esperamos que se alise un poco. Y como dijo Hans antes, chicos, vamos a preparar un molde. Yo le puse un poquitito de aceite de girasol y lo vamos a poner aquí luego. Pues ya tenemos esto. Mirad qué textura ha quedado, súper lisa. Y ahora es el momento de retirarlo del fuego. Hemos estado en total de unos 7 minutos o algo así, sin parar de remover. Es importante que no paréis de remover, sino se os quedará el queso pegado abajo. Y bueno, ha llegado el momento de ponerlo en el molde. Con una cuchara le voy dando como un poquito la forma arriba para que se quede un poquito recto. Igualmente esto como que después se va a dar vuelta, así que tampoco, no se preocupe si no les queda perfecto que no se va a ver tampoco. Yo de hecho lo voy a dejar así, ¿sabes? No me importa. El quesito ya está. Ahora simplemente hay que dejarlo enfriar. Chicos, el quesito ya está hecho. Es súper fácil de desmoldar. Ha quedado como si fuera un plan, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver lo que nos interesa. Tiene una buena textura. ¡Fuá, perfecto! Con los agujeritos y todo, como un queso. Ahora este queso lo que yo voy a hacer es rallarlo. También vamos a comprobar a ver si funde. Buenísimo. Vamos a meterlo en el microondas a ver si funde. Está gratinado por unos dos. Platinadito, sí. Bueno chicos, acá con Hans decidimos que vamos a rallar todo el queso directamente y lo vamos a tener en un bowl listo para usarlo, claro. Cuando queramos usarlo, ya está rallado. Vamos a hacer una pizza ahora. Vamos a poner una pizza. ¡Fuá! Un montón. No nos apetecía ir a comprar harina que no teníamos y iba a ser mucho el rato hasta que hiciéramos la pizza. Así que hemos hecho una pasta súper sencilla, soja texturizada, cebolla, pasta, un poco de especias, sal y le vamos a poner al queso por encima un poco de perejil y a ver qué tal queda. Parece un queso mozzarella por lo fresco que está. Sí, totalmente. Bueno chicos, pues aquí tenemos la pastita con el quesito que... Mira, pusimos el queso en la sartén, lo tapamos para que se fundiera, pero vimos que iba a tardar mucho, así que cogimos un trozo de la pasta, la metimos en el microondas con un poquito más de queso y ha quedado así como vieron en el video. Sí, mira, está muy caliente, chicos. ¡Fuá, boludo! Está buenísimo. ¡Riquísimo! Parece hecho con un queso de estos tipo combrado, súper sabroso, así como súper derretido y súper cremoso. Está increíble. ¡Buenísimo! ¡Increíble! Delicioso, chicos, tienen que hacerlo. ¡Ay, qué rico! Tenía un montón de hambre. Nos pasa lo mismo cuando hacemos videos, porque por lo general... Estamos un par de horas. Estamos un par de horas o a veces ni comemos antes de hacer el video y entonces después como que disfrutamos más la comida, más la receta. Y hoy tenía mucho hambre, me sentía la panza súper vacía. Igual. Increíble. De verdad, increíble. Resedón, chicos. Vamos a despedir. Tremendo queso, bastante barato. Porque el tofu nos costó un euro. Espera, una cosa para decir respecto a eso al precio y menos tanto dejo que se me fríe, así lo como ahora. Bueno, como dijo Hans, el Kappa Carragenato y la levadura nutricional la compramos por Amazon. Puede ser que parezca al principio que el precio es un poco elevado, pero piensen que dura un montón. O sea, literalmente, ¿cuántas cucharaditas usaste? Dos de Kappa Carragenato. Sí. Dos cucharaditas. Que tiene para tener muchos quesos. Muchísimas veces lo pueden usar. O sea, que parece que es caro, pero en realidad sale súper a cuentas. Y la levadura nutricional también. Es una bolsa. Es un kilo. Es un montón. O sea, dura un montón de tiempo. Así que sí, yo diría que es una receta barata, la verdad. Es económico. A mí me va a tener barato. Sí, a mí también. Bueno, chicos. Esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejarnos su like, me gusta, maravillito arriba, como les digan en su país. Y si todavía no están suscritos al canal, hay video nuevo todos los martes y viernes. Y es gratis. Mandamos un beso enorme, chicos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!